¡Eh, jejejeje! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad de este Barcelona, y en concreto con la información de ayer referente al fichaje de Joao Cancelo por el Barça. Vamos a por ello. Pues bien, el Manchester City baja el precio de Joao Cancelo, pero el Barça no pica. El precio del traspaso del lateral podría ser inferior a los 20 millones de euros. La Juventus va con todo y aprieta al jugador para cerrarlo. Pero tampoco llega a lo que demanda el Manchester City. Los citizens están intentando acelerar la salida de Joao Cancelo para evitar que el futbolista se presente a la pretemporada del equipo. El club inglés ha ido ofreciendo al futbolista a varios equipos y ahora habría rebajado el precio de su traspaso. Comenzaron pidiendo 30 millones de euros y la operación podría acabarse firmando por menos de 20 millones de euros, pero el Barça no pica. El club blaugrana quiere a Joao Cancelo, pero solo como cedido, con opción de compra no obligatoria. Y se mantiene firme, mientras que la Juventus ha entrado con todo a por el futbolista portugués y esperan poder convencerle tanto a él como al club inglés. Joao Cancelo es una de las prioridades del Barça para el próximo curso, pero no se van a hacer locuras por un jugador que tiene una ficha demasiado alta. El club blaugrana habló con Cancelo y le dejó claro que podía seguir siempre que volviese a llegar a préstamo. Y su agente Jorge Méndez ha estado gestionando el tema sin éxito por ahora. El City, ante la postura blaugrana, está negociando con la Juventus a la espera de un acuerdo que según un medio italiano muy importante, aún está muy lejos. Quieren también una cesión con opción de compra no obligatoria y el City estaría dispuesto a ceder siempre que sea obligatoria. Los italianos meditan dar el paso definitivo esta semana o la próxima. El nuevo entrenador de la Juventus, Thiago Mota, ha pedido encarecidamente su fichaje y está intentando convencer al futbolista para que firme. De hecho, los ejecutivos de la vequia señora se han reunido con Jorge Méndez y tienen serias esperanzas de poder quitarle al futbolista a un Barça que no va a entrar en una puja. El club blaugrana cree que Joao Cancelo solo desea jugar en el nuevo Spotify Camp Nou por lo que hay cierta tranquilidad. Aunque el empuje de la Juventus ha pillado algo descolocado al club. Joao Cancelo no tiene tanta prisa como Joao Félix para solucionar su futuro. Pero, consciente de que el Manchester City al final deberá ceder, tiene la sartén por el mango y por ahora va a esperar al Barça. La Juventus le ha pedido al futbolista que se defina y sigue negociando. Para el director deportivo del Barça Deco, Joao Cancelo es una oportunidad de mercado y en el diseño de la nueva plantilla, el defensa portugués queda como lateral derecho titular. Si finalmente no viniera, el club blaugrana debería buscar un jugador low cost para esa posición. Y esta es la información de hoy sobre el fichaje del lateral portugués por el club blaugrana. Vamos a por ello. Pues bien, la acelerón del Barça por Joao Cancelo. El lateral se mantiene firme y solo quiere jugar en el club blaugrana, rechazando volver a la Juventus de Turín. El Manchester City tiene claro que la operación deberá cerrarse a través de una cesión con opción de compra. Joao Cancelo volverá a ser jugador del Barça prácticamente con toda seguridad. La postura del futbolista es determinante para que las negociaciones entre el club blaugrana y el Manchester City puedan tener un final feliz ya que solo quiere jugar en el nuevo Spotify Camp Nou. Cancelo está rechazando marcharse a Italia donde varios equipos han preguntado por él y tampoco desea otro tipo de aventuras. Los dos clubes están condenados a entenderse y las conversaciones se están acelerando para solventar este caso. El Manchester City ofreció al jugador a varios equipos con el objetivo de intentar un traspaso definitivo, pero sus exigencias, 25 millones de euros más el alta ficha de jugador, ha ido frenando a los equipos interesados. La Juve es quien más ha intentado pujar por el lateral portugués, ya que su nuevo técnico Thiago Mota lo quería en su proyecto, pero el futbolista no está por la labor de regresar a Italia. Joao Cancelo ya dijo hace unos días que tanto él como su familia son felices en Barcelona y quiere regresar aquí otro año más. Bueno, está más que claro que el Barça descarta a Félix y apuesta por la continuidad de Cancelo. Yo referente a este tema, pues la verdad es que, en mi opinión, ninguno de los dos ha hecho méritos suficientes para seguir nuestro querido Barcelona. Y ahora sigamos con el temazo principal. Última hora, giro de 180 grados. Javier Tebas acaba de anunciar uno de los mayores bombazos en la historia de Barcelona. ¡Vamos a por ello! Pues bien, palabras textuales de Javier Tebas. Si el Barça llega a la norma 1-1 del Fair Play, que va a llegar pronto, podrá fichar perfectamente a Nico Williams. Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona de reducir en más a más de 200 millones de euros y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams. Creo que tiene una cláusula de decisión de 85 millones de euros. Aquí Javier Tebas se equivoca. La cláusula de Nico Williams es de 58 millones de euros y no de 85. Cuando compras por 85 millones de euros, la amortización se divide por los años de contrato. Si le firmas por 5 temporadas, serían menos de 20 millones por año. Más lo que le pagues al jugador. El Barça va a poder perfectamente estar en esas cantidades perfectamente asumibles si está en la norma 1-1 del Fair Play. Es un club que está cerca de los mil millones de facturación. Puede estar en esa línea. Hay que recordar que tiene que cumplir el escenario del 1-1. Hoy no lo tienen, pero está muy cerca de tenerlo. Si Olora puede fichar perfectamente a Nico Williams y a otros jugadores de esas características. Pues bien, como hemos escuchado, Javier Tebas confirma hoy lo que yo llevo tiempo anunciando en este humilde canal. Que nuestro Barcelona no solamente va a poder fichar a Nico Williams, sino a otro crack más como mínimo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!